Al conocerse las alineaciones sobre el papel, Vallejo en un equipo ofensivo, Bois defensivo. Fue al final la propuesta, pero Bois a los 5 minutos llegaba por segunda vez al arco de Vallejo. Había llegado a una previa y esta vez convirtiendo, apenas a los 5, el gol de Pablo Güell. Sí, la pelota parada que fue uno de los principales argumentos de Bois en el primer tiempo. El buen pie izquierdo de Techera, la aparición del Lutiger a la espalda de Loyola, que era el hombre que hacía la zona por ese lado y el rebote de Bueno con todo el oportunismo del goleador del 9. Ciertamente, en la imagen anterior veíamos la posición de los jugadores, correcta, ninguno está adelantado. Pablo Guerrero salía, queda un pasito atrás y habilita a todos los que venían luego. Vallejo tuvo la pelota, Vallejo comenzó a progresar poco a poco, con paciencia, generó una serie de opciones importantes. Esta es una donde tengo alguna duda de la posición adelantada de Vélez. En todo caso, filtra la pelota para Loyola y una primera buena aparición del Reba de Neira. Sí, empezó a jugar Vélez más al medio, no como el otro día con Guacayo, que había jugado prácticamente por la banda derecha. ¿Cómo comenzó acá, inclusive? Comenzó en este partido y detrás de Paolo fue el que más generó. El partido de Paolo fue bastante silencioso, su partido más bajo desde que volvió al fútbol peruano. Y esta es la jugada del partido y la acción más espectacular también, ¿no? Ciertamente, levanta la cabeza, ve la posibilidad del remate y no duda un instante. Sacó fortísimo el remate, le pide gol al árbitro, el árbitro le dice, espera. Claro, y hay que marcar que en línea no va hacia el centro, en línea no se anima a decir que es gol y es el VAR el que termina confirmando la anotación. Ahí está otra vez. Tienes toda la razón, en línea se queda ahí, es más, indica que sigue el juego. El gesto que hace la línea sigue el juego. Luego del VAR confirma que la pelota picó adentro, fue un jugado muy rápido, además el remate es muy fuerte y se confirma antes de terminar el primer tiempo. El último para esto, ¿no? Sí. Otra vez Vélez, que fue protagonista prácticamente de todos los ataques de Vallejo, el desborde y la llegada de Ramírez anticipando a Salazar, y quizás fue la más clara de Vallejo, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? O sea, Vélez fue de los mejores de la cancha. Aquí la generó y con esto se va a ganar el segundo tiempo. Imaginando un segundo tiempo en donde Vallejo iba a llegar. Cada vez más se sentía el gol de Vallejo cercano, en algún momento en la transmisión lo dije, porque venían los ataques de Vallejo, porque comenzaba a hacer figura el arquero y a veces las cosas del fútbol, simplemente mire esta doble de Ascues, va a tener muchas posibilidades de Vallejo, no concretan ninguna. Sí, las llegadas fueron básicamente con los laterales. Madrid estaba jugando por izquierda, que había entrado por Loyola, que salió lesionado. Cabello, que también fue de los que mejor estuvo en Vallejo, sobre todo pasando el ataque, más que defendiendo, tiene esta, un gran pase de Ascues, y esta dio toda la sensación de que terminaba dentro del arco, ¿no? Sí, yo la vi adentro. La primera sensación me pareció que estaba adentro, pero no. Ahí está otra vez la repetición, buen pase de Ascues, gana bien la posición Cabello, y el remate final, aunque él reclama un tiro de esquina, ¿no? No, es él, la falla todo.